¡Mico de rebote! ¡Gol! 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 ¡Esa es mi casa, mi papá! ¿Ganamos hoy? Yo no tomo de ningún XNBA, pa' ¡Ay! ¡Rax! ¡Gol! ¡Gol! ¡Barrio 94, Bowler, E9! Tenis para todos los jugadores, parceros ¿Qué? ¡Primeras Kobe! ¡A ver, yo velo, ¿ok? ¡Barrio, barrio, 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 barrio! Hey, ¿qué más, parceros? Hicimos un evento de básquet callejero 4 vs 4 por la marca deportiva más grande del mundo, Nike Esta vez en nuestra ciudad, Medellín Los mejores jugadores de la ciudad estuvieron presentes Incluso participó un exjugador de la NBA, Chris Smith Parcero de nosotros y hermano de JR Smith El evento estuvo a otro nivel La tienda Bowlers y Nike regalaron de todo Incluso los espectadores pudieron participar para ganar morales y balones Parceros Y lo más emocionante fue que a todos los jugadores que llegaron a la final les dieron tenis Kobe Para que jugaran exclusivamente ese partido Y bueno, antes que nada, pillen pues donde estamos Cancha El Dorado ¿Qué se dice, parceros? O sea, ya llegamos aquí Un evento por Bowlers y Nike Primera vez en Medellín Se saqueando una chimba Pillen pues ¿Esta tú no la tienes, Tommy? Tú no la tienes Esto ya lo vamos a revisar Un momentico Hey, póngale ojo pues, parceros Estamos acá en la cancha El Dorado En un evento que vamos a hacer con nuestros parceros de Bowlers y Nike Cositas exclusivas Se joven y lo bueno Vamos a darles pues ¿Cuál va a ser la pinta de hoy? Esta es la pinta de hoy para hacer el evento El turno de Vázquez Cayeron más chimba De Medellín y de todo Colombia Bueno, primero que todo Llaverito de Bowlers Y patrocinador mi papá Vea ¿Qué? ¿La mostramos ya? Sí que pues, chimba Papi, esto es la verdadera grasa, huevón La Black Mamba ¿Ah? Ve doble faz, ve A ver Dame, dame Hey, I love it, I love it Ya les vamos a empezar a entregar todos los uniformes Primero, gringos paisas We're gonna win today ¿Qué? ¿Vamos a ganar hoy, Chris? Let's go, guys We're here to win this thing 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 Hey, America Los pelados, yo los conozco Me han conocido Si ¿Pero a qué ganas? Mira, a otro que quiere ganar Que dice mi papá Chotoya Omega, Omega Ahí Ese es mi gallo Toda la vida Se que pa, todo bien Mel Eso es para romper No hay confianza No hay confianza No hay confianza No hay confianza Claro Digámonos Obvio, sí No hay confianza ¿O hay confianza? Hey, la hay toda Hay que ganar hoy No ¿Y qué pasó con Me venció una XNBA Hoy también juega No pasa nada Hoy tengo video número 2 Eso es todo Lo que pasa Él es lindo El XL es macho El XL es macho El Envigado Vamos El equipo local de la casa, papi ¿Será que ganan? ¿Será que ganan? ¿Cómo así? Acá lanzan con los ojos cerrados Así Chao ¿Qué? ¿Ganamos? Papi, este está más duro que el de ayer Pero mío no tenemos Eso es todo mi papá No vamos a sonar Y ahí viene el número Ay, amarillito La mamba remember ¿Qué? ¿Ganamos hoy? Yo no compré ni puta mierda Eso es todo mi papá Eso es todo Está muy groserito este niño pa Chivo, ¿Ganamos hoy, chido o qué? Uppi, viene de divertirme un rato acá con los pelados Sonido ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? Los Capitanes para Miriade Estamos aquí en esa primera versión El Street Challenge Eso es gracias Realizado por Ballers Y Nike en esa primera versión Acá en Envigao tenemos los mejores jugadores De la área metropolitana Tenemos toda una experiencia El torneo 4 vs 4 En básquetbol Vamos a dar inicio como se ve En básquet esta tarde Vamos a pasar la duro 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 Vamos a empezar con dos equipos duros Nos fuimos Rupert vs Envigao Gente pero que se esta la uya Que es que es Nike Que es Gole Los mejores jugadores Si primero de la misleading Es el primer de la carrera Dura el básquet Dura el ejércoles Vamos a dar en cuenta Vamos a dar en cuenta Vamos a dar en cuenta ¿Qué pasa? Dado Número Dado ¿Qué pasa? Ya Ya ¿Qué pasa? Dos ¿Qué pasa? Me ¡Número Más ¿Qué pasa? Es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 4.30 resta por jugar El dueño de ese estadio, el dueño de ese escenario Eso es solo 4.30 resta por jugar 4.30 resta por jugar 5.30 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 resta por jugar 6.30 resta por jugar 5.30 resta por jugar 5.30 resta por jugar 6.30 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 resta por jugar 7.30 resta por jugar 7.30 resta por jugar 7.30 resta por jugar Con Patiño en la casa Juega, juega, que juegue 8-7 ¡Ese pelazo está en el mañana! ¡Ese pelazo poseído por el espíritu de Kobe Bryant! ¡Ese pelazo! ¡Ven, veinte segundos! ¡Ese pelazo! ¡Ese pelazo! ¡Ese pelazo! La imagen de Yolta Mi primer finalista El equipo de Hoopers Lo que hay es Nivel y Candela Medellín-Colombia, papá Cinco De mi valor, papi De mi valor Que yo la meto Ojo, que hay otro poderío Tres minutos por jugar Ok Cuatro Cinco Hoy Que angustia Ay, ay, ay Hay vida, hay vida ¡Ay! Eso se puso, yo les dije desde el principio Que se la he, que eso se ha conseguido Cuarenta 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 Treinta y ocho segundos Treinta y ocho segundos ¡Uuuh! Dímelo, dímelo Flore, tienes la decisión ¡Línea, línea! ¡Línea, línea, línea! ¡Ay! ¡Ok! ¡Veinte! ¡Veinte de juego! ¡Uno! ¡Quince! ¡Quince! ¡Cinco de tiro! ¡Cinco de tiro! ¡Oye! ¡Ok! ¡Seis segundos! ¡Seis segundos hasta que ya acabe esta vuelta! ¡Cinco! Ok ¡Paus! ¡Machros! ¡Cinco de tiro! ¡Cinco de tiro! ¡Cinco de tiro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gera a todos! ¡Bien seis! ¡Ok! ¡Cinco de tiro! Tenemos el otro finalista Tenemos el otro finalista El equipo de LVG se enfrenta a Cooper En esta gran final de la primera versión de The Street Challenge The Ballers for Nike DJ pues, solo con Barrio 94, Ballers y Nike Tenis para todos los jugadores parceros Esto solo pasa aquí en Medellín, Barrio 94, tú sabes cómo es Y miren, bajamos la estén y me dio una información oficial señores Desde Oregon Señores, los finalistas juegan con Kobe Si no, no juegan Si no es con Kobe, aquí no se puede jugar muchachos En esta tienda, jugadores como se lo merecen Hay un desembidado a Antioquia Detallitos Cositas mínimas ahí Que parte de Ballers Y de Taipei Y de Taipei Hágale, pa ¡Ey! ¡Buenas, raja! ¡Que les vienes! 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 ¡Aquí las tengo! ¡Aquí las tengo! ¡Aquí las tengo! ¡Muchas gracias! ¡Qué chimba! ¡A ver, yo veo! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy fácil! Bueno, hay que ponerse los peys Hay que ponerse los peys ¿Qué tal? ¡Ah, no, una chimba! ¡Ah, no, una chimba! ¡Papi, ¿qué? ¡Melo! ¡Ah! ¡A final! ¡Que hay muchas sorpresas! ¡Propia grasa! ¡Cinco para lanzar! ¡Ay! ¡Es que es una final fácil! ¡Es que es una final fácil! ¡Es que es una final fácil! ¡Esta le dio a mi hijo que es la final! ¡Ay! ¡Me escucho! ¡Esta la primera versión! ¡De el street challenge! ¡Cinco para lanzar! ¡Cinco para lanzar! ¡Esta le dio el street challenge! ¡Así le saque esos juanetes! ¡Cinco para lanzar! ¡Esta le da esos pisos! ¡Okey! ¡La verdadera raza! ¡Siempre ordinar! ¡Ay! Carinito Iguales Carinito Iguales Por este escenario Y por lanzar este primer evento De The Strain Challenge Es hoy realizado por Foner Cinco para lanzar Ok Sí Póbelo El poseído El desposeído Ok Va volviendo Va volviendo Cinco para lanzar El loco Mierda que gante De este pino Ok Uy Sí Ahí Lo desecharon Por jugar cuatro minutos Y vale, y vale Ahí ¿Cómo dice eso? Que la calle bota fuego Fuego ¡Calla, caalla! ¡Calla, caalla! ¡Calla, caalla! ¡Calla, caalla! ¡Calla, caalla! ¡Calla, caalla! Cinco para lanzar Cinco 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 ¡Calla, caalla! Lo pillaron ¡Calla, caalla! ¡Calla, caalla! Cariñitos, cariñitos La cancha Cinco para lanzar Estás escuchando a la nada más Ok, eso también vale Eso también vale Eso también vale Eso también vale Tontón Tontón Jóbalo, jóbalo que Termino de mañana al décal Jóbalo No acabaron No sé Cinco para el altar Jóbalo ¡Ahhh! 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 ¡Qué ¡Qué manera de acabar ese parchezo que ha hecho que no es una partida que no es una partida ¡Ahhh! ¡Una trepada papi! ¿Qué tiene Mariel? ¡Una trepada! ¡Muy buena Gio! ¡Muy buena papá! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Eso es! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Gracias.